Bueno, primero tengo que decir que el eco de la entrevista ayer con Alberto Núñez Feijóo ha sobrepasado cualquier expectativa. Es verdad que yo creo que es la mejor que ha hecho, que después del debate todo el mundo está dispuesto a escucharlo. Llevamos como 140.000 descargas solo en YouTube. O sea, realmente es una cosa tremenda. Pero una de las cosas que él planteó, que es lo de Correos, y además lo planteó en términos prácticos, porque es que resulta que él ha sido el presidente de Correos, y se lo sabe. Y al final, ¿a qué apeló? Apeló a los carteros, a la conciencia de los carteros. Les pidió, dando a entender que si llega, pues ya les pagarán el trabajo que hayan hecho de más, pero que, en todo caso, si lo hacen ahora, debe ser, es por, bueno, tiene que ser por decoro y por respeto a sí mismos, a su trabajo y a los demás, que hay que entregar todas las tarjetas. Oye, hay un informe en el ABC, hay más de un millón de personas que no han recibido esa tarjeta. Hoy todavía se puede recibir, pero todo apunta a que, efectivamente, el caos en Correos, creado o simplemente recogido, recolectado, cosechado por Sánchez, es total, puso a su mejor amigo como jefe de gabinete, era un desastre, así que lo puso en Correos para estropearlo del todo. Bueno, con Feijóo ganaba dinero y ahora pierde. ¿Cuál es el problema de perder dinero? Que no puedes invertir en la modernización. Entonces, Correos tiene una buena infraestructura, tiene la única red realmente total de España, podría competir con cualquier otro repartidor siempre que pueda actualizar su infraestructura, en términos tecnológicos, etcétera. Claro, si pierdes dinero, difícilmente vas a reinvertir, si no hay con qué. Bueno, este, esto es el problema de poner a un amigo, porque es muy amigo, redomadamente inútil, y además reconocidamente inútil. Repito, es que lo tenía el jefe de gabinete y lo echó por inútil, así que lo puso en Correos con el doble de sueldo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el voto? Seguimos diciendo el voto, técnicamente el voto de Correos, el voto por Correo, es un voto muy seguro. El trámite, digamos, que sigue el voto en España, es mucho más controlado, está mucho más controlado jurídica y judicialmente que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que es un caos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.